A ver, Felipe Camiroga siempre mantuvo un estilo de vida muy críptico, bien misterioso. ¿Es prudente escribir biografías no autorizadas, Aldo? En este caso en particular, de Felipe me parece calificarlo de una sola forma y creo que hay una sola palabra dentro del idioma castellano que me permite a mí, dentro de la pobreza, mi lenguaje hacerlo. Me parece una obscenidad. Me parece una obscenidad. Creo que es casi profanatorio. Lo que está ocurriendo con Felipe Camiroga. Este tipo de biografías no autorizadas, ¿qué es lo que están buscando? Yo no sé si el día de mañana a esta hora, a lo mejor, gana una serie de premios literarios y resulta ser una especie de segundo miocido del Quijote. No lo sé. Pero en este acto, en este minuto, a mí me parece una obscenidad. Simplemente un intento grosero, suez y muy mundano de lucrar sobre la base de un producto del dolor colectivo, como ha sido la muerte de Felipe Camiroga. Entonces, generar, y la forma en que se promociona, se van a saber detalles de amor oculto, se van a saber detalles que no se conocían. En el fondo, lo único que le falta a esta dama, a quien no tengo el placer de conocer, por cierto, y no conozco su mérito literario, es pararse huérfano con mamá, sacar a mil, sacar a mil. La bibliografía no autorizada. Lo único que le falta. Entonces me parece un acto obsceno, una falta de respeto inmensa hacia la memoria de Felipe Camiroga, hacia su familia, y le reitero, un acto del más puro, vil y más cruel mercantilismo que repudio con toda mi energía. Porque además, doctora Felipe, le gustaba mucho mantener con recelo los aspectos más íntimos de su vida. Claro, exactamente. Y yo comparto plenamente lo que acaba de decir algo, es como exhumar su vida. Y a mí me gustó, yo leí lo que habla Paz, de lo que él pretende hacer, ¿no? El periodista Sergio Paz. Él dice, él como que exalta esos rasgos que nosotros no conocíamos de Felipe, que era su tremenda solidaridad y esta cosa que ayudaba a gente anónima. Él cumplía este precepto evangélico de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Pero yo lo dejaría hasta ahí, pero yo también siento que ponerse a hacer biografías no autorizadas de una persona que falleció en las condiciones en que falleció Felipe, que tuvo la mala suerte de caerse en un avión maltrecho por una fuerza aérea irresponsable que le ha dicho, oye, los bolseros de la tele que en herida a Juan Fernández, métanle un cacharro y que se dejen de joder. Yo me imagino esa conversación. Entonces, morirse de la manera en que se murieron, que yo voy a decir a lo mejor una cosa que no es muy estética, pero cuando se produjo este accidente, yo llegué a mi casa a ver la televisión, yo nací en el sur, en Puerto Mono, y cuando había naufragio nosotros inmediatamente sabíamos cuándo se estaban comiendo a los muertos. Los popitos, los lobos de mar se corren, se sumergen, sacan un pedazo y vuelven a respirar. Y yo decía, ¿cómo los marinos, los que están ahí no se dan cuenta que los que cayeron en ese avión están siendo devorados por las criaturas del mar? Entonces, de la manera como murieron ellos, que encontraron pedazos de sus cuerpos, va a venir esta niña con su libro a volver a hacer cenar a estas personas, sobre todo a Felipe, que como muy bien dices tú, era terriblemente discreto, casi al autismo, yo lo entiendo a él. Yo ahora que estoy más metida en la televisión, lo justifico mucho más. Yo estuve en Viña una semana y no pude ir a la playa. Yo me asomaba en el hotel, porque dormía la reina del festival en mi hotel, y yo no podía avanzar, porque un autógrafo hable con mi mamá, doctora, déme una fotito. No pude bajar a la playa. Entonces, yo pienso que Felipe vivió eso y Juanos. A mí no me van a agarrar para el trajín, digamos, por decirlo de una buena manera. Y él trató de ser lo más recatado, lo más prudente y lo más cuidadoso en su vida privada. Y van a venir estas personas a lucrar precisamente con una característica que él cuidó con tanto ahínco. ¿Una fama como la de Felipe, doctora, va alienando a las personas, las va encarcelando? Lo obligaron, yo creo, al acorralamiento social. Porque tú piensas lo que le pasó, yo no lo voy a justificar porque tiene su genio. Pero nuestro DJ Méndez, o sea, agarró a Chopazolín, pero no sé qué pasó. Te fijas, a mí me pasó un incidente en Viña. Y una señora me empezó a insultar porque yo no me di vuelta para salir en la foto. Y yo le dije, señora, déjese de joder, porque yo dije, pero tú vas perdiendo tu libertad. Y un día estaba en Dalcagua, en la feria artesanal de Dalcagua, tratando de comprar una alfombra. Y estaba regateando, pues, regateando, que es una fiesta de la compra, ¿no? Regatear. Yo le decía a la chilota, no, pero ¿cómo me va a cobrar 30 lucas, pues? Déjemelo en 25. Y estábamos en este tira y afroja de repente y yo escucho una voz. ¿Qué te pasa, María Luisa Cordero? Pero ya estás peleando y yo me doy vuelta y no eran las voces de mis hijos ni mis amigos que andaban conmigo. Y era una niña. Yo le digo, perdón, ¿la conozco? Sí, pues yo la conozco a usted en la tele, pues, y la escucho en la radio. O sea, tú pasas a hacer patrimonio a la gente porque sale en este circo en la cajita idiota. No, pues. Entonces, yo en eso justifico. Yo antes a Felipa hasta lo encontraba creído. O sea, tanto que se cree, se le fueron los humos a la cabeza. Pero cuando uno empieza a vivir el rigor de ser, entre comillas, figura pública, pensando también lo que le pasó a Pablo Maquena, lo que le pasó al mundo. Te fijas que lo llevan esposado. Al señor de la Polar, yo jamás lo he visto con esposa. Se robó, le puso ruedas a la Polar y se compró hasta un fundo y va a vacacionar allá. ¿Me entiende? Pero a la gente en la tele le dan con todo. Entonces, yo entiendo plenamente la discreción de Felipa y la justifico. Entonces, que venga esta niña a hacer una especie de novela corintellado de Felipe Camiruaga, me parece. Yo, fíjate, la familia de Felipe interpondría un recurso de protección y me lo llevaría a la cárcel, entre comillas, porque a la cárcel no van a llegar. Nelson, ¿cuál cree usted que va a ser el fin de estas biografías no autorizadas? Como decía Aldo, va a ser una venta en la calle, va a tener un bestseller. Yo fui invitado a cada uno de los estelares que condujo Camiruaga. Y en todas las ocasiones teníamos oportunidad de conversar, cambiar impresiones, etc. Él fue una persona que protegió de manera especial su vida privada. Y no le dio jamás concesión al morbo que siempre rodea a las figuras públicas. Teníamos en común que éramos de la misma zona. Los padres de Felipe son de San Felipe. Y por lo tanto, entonces, ese nexo regional, por decirlo de alguna manera, nos motivaba a conversar cada vez que podíamos hacerlo. Entonces, una persona que a pesar de todo el éxito que tuvo, consiguió algo prácticamente imposible para figuras de relieve, que es resguardar celosamente todo lo concerniente a su vida privada, de pronto que venga alguien ahora a hacer la exhumación de todo lo que él atesoró y respetó por sobre todas las cosas en relación a lo suyo, su familia, las personas con las que tuvo alguna relación sentimental, etc. Nunca dio pie al escandalillo, al comentario, a toda esa cosa de la farándula quien andaba ansiosa por pescar algo y no se lo vio. Entonces, esto que ahora parezca un libro y se anuncie en los términos que se hace, apelando al morbo para ir despertando la curiosidad de la gente, me parece obsceno, como dijo el abogado del sombrero, indelicado, como señaló la doctora Metralleta.